Yo te esperaré, y nos sentaremos juntos en tu alma, y en tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso, y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso. Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo, pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras. Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas, la rabia me consume y lloras. Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue. Y siento ganas de llamarte pero no contestas, no entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. ¿Me ve o no me ve? No me ve? No me ve? No me ve? Sonidos. Final. Sinafe. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, en el momento más importante de esta noche, la recibimos a ella, la estrella de esta noche. Y pasemos con un fuerte aplauso para Katy. Adelante Katy, bienvenida a tu fiesta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!